Se invita a los presentes a ponerse de pie. Gracias. Se otorga el uso de la palabra a nuestro emérito galardonado. Asamblea, en estas palabras, antes de mostrar mi gratitud a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, permítanme dar gracias a mi Creador y Señor que me ha conseguido llegar a los 90 años de vida y que tuvo a bien poner en mi vida a mi hermano carnal, el presbítero doctor Pedro Velázquez Hernández, quien me anexó como elemento al servicio de la acción social, desde la insistencia y búsqueda de mi preparación al servicio de la sociedad mexicana. El padre Pedro fue quien me impulsó a aceptar ir a la Catholic University of America a Washington hasta terminar el Master of Arts in Sociology. Él fue quien me sacó del trabajo de desarrollo social, también que comenzaba en Atlacomulco, México, para aceptar volver a estudiar, pero ahora cosas prácticas, yendo a conocer el milagro de Antigonish a Nueva Escocia, Canadá, que consistió en la educación del pueblo por medio de las cooperativas. Pero sobre todo él, Pedro Velázquez, fue quien me sacó del trabajo parroquial de rutina para agregarme al equipo sacerdotal del Secretariado Social Mexicano, hasta entonces Organismo Oficial de Acción Social de la Iglesia. Pedro, mi hermano, había recibido para 1948 el nombramiento de director y se afanaba por formar y sustentar un equipo de sacerdotes promotores de la acción social. Cuando ingresamos al equipo promotor, a principio de 51, el que éste habla, y el finado Monseñor Carlos Talavera, había hecho él un año completo, y yo unos cuantos meses de estancia de observación de estudio en Antigonish, Nueva Escocia. Habiendo vuelto al país, el primer trabajo que se nos encomendó en el Secretariado fue el de escribir unos folletos y comenzar el trabajo de organización de cooperativas de ahorro y crédito en tres barrios diversos del Distrito Federal. La Colonia América Tacubaya, Santa Julia y la Colonia Nahuac, San Simón Tol Nahuac. Allí brotaron las primeras cooperativas de ahorro y crédito que tuvimos que llamar cajas populares para evitar la suspicacia de la Comisión Nacional Bancaria, que por cierto no faltó. De inmediato el pueblo captó la idea. De inmediato el pueblo captó la idea. Brotaron los primeros promotores voluntarios para trabajar su creación en el Distrito Federal, pero poco a poco también fueron llevadas a provincia. No tengo tiempo para narrar más episodios de aquella siembra y sus primeros crecimientos, pero fue el pueblo el que a la sombra de algunos campanarios encontró, formó a sus primeros propagandistas y dirigentes. El Distrito Federal tuvo la desgracia de haber tropezado con el problema, de si se deberían o no remunerar a los empleados de los primeros gerentes. El DF votó negativamente y así fue como estas cooperativas quedaron casi inexistentes en el Distrito Federal. El pueblo había captado y llevado a cabo la práctica de su organización conforme a los principios actualizados de Rochdale. Por eso el héroe de toda esta historia ha sido el pueblo pobre, que captó la idea y hoy puede contar con una confederación de cooperativas de ahorro y préstamo de México, que a su vez está integrada por 20 federaciones regionales y que ya suman o apenas van sumando unos 4 millones de adherentes. Ellos han sido y son los héroes de esta historia y para ellos y todos los compañeros cooperativistas sea siempre la primera y más grande felicitación. Debo añadir para terminar, por justicia, que fuera de dos o tres primeros folletos, el movimiento ha tenido la gran suerte de encontrar en el profesor don Florencio Aguiar Villaseñor a un escritor claro y prolífico que sigue sirviendo a todo movimiento con su literatura didáctico que sigue sirviendo a todo movimiento con su literatura didáctica. A la Comisión y a todos esta presea como un símbolo de todos estos esfuerzos individuales y conjuntos. Y es mi voluntad que para su conservación y a debido tiempo pase a ser considerada y guardada como recuerdo de este cúmulo de esfuerzos que tendían todos a ir logrando lo que proclamamos desde las primeras asambleas. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Se ruega a los presentes ponerse de pie. Vamos a entonar nuestro ritmo nacional. A la Comisión y la Comisión y la Comisión Inter polynomial y af single lo que nos habla en el Toro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!